Esta es la olla de ustedes, mira, es una lata de leche, de un vaso, de un bote de leche, aquí es donde vive usted, podemos entrar, con mucho gusto entren, con permiso, bate, bate, el agua agarra el camino por todo el puente y va a caer a mediación del puente, ajá bueno, acuéstese quiero ver, en donde es que se duerme usted, aquí, 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 y ahí la pasa a la noche, aquí es donde vive usted, aquí vivo, mire, en que pobreza, por no tener familia y comodidad de bondad, tener una casita, y su familia, no tenemos, se terminó, aquí es donde duerme, mira, Es de costal Hoy andamos aquí En Mazate, venimos porque nos comentaron Del caso de unos abuelitos que viven debajo del puente Realmente Esto está yuca, muchachas Miren este puente, miren como vienen los carros Miren ese gran río Supuestamente Allá abajo Viven personas Realmente no sabemos Porque a nosotros nos dijeron Y pues queríamos venir a ver Porque Me dijeron que estas personas estaban pasando unas penas Entonces con esto del agua Entonces vamos a ir a ver si es cierto Bueno, aquí no hay bajada, hermano No El otro lado Mira que cola, hermano Y aquí pasan los carros propios, hermano Que cola, Alex Está yuca Salamos a verle Al otro lado Allá te puedo ir a bajar A verle nos danchan A ver Buena onda gracias aquí tampoco hay voy a bajar aquí mira, ahí se mira como que si hay gente ajá, vamos a ver mira como está el río y eso que ya tiene como 2, 3 horas que te dejó de llover así recio ahorita ya la calmó un poco este río se pone bien grande vamos a ver acá hay un río vamos aquí, aquí miren allá viven personas buenas ¿qué tal? buenas podemos bajar ¿por dónde? ¿por dónde? eso era el test vamos, keep going buenas 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 permiso gracias adelante ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Aquí vive usted, don Jesús? Aquí vivimos. No le creo. Mire, aquí vive usted. Mire cómo vivimos, por no tener familia, por no tener comodidad. Por eso vivimos aquí, mire. No tenemos casa, dónde existir. ¿Usted vive con él? Sí. ¿Él también vive aquí? Sí. ¿Qué tal, jefe? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, jefe. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Podemos pasar? Así es. Sí, pasenlo. Con permiso. Buenas tardes. A la mierda. Buenas tardes. Buenas tardes, mire. A la mierda. Y ahí pasa un zanjón, mire. Madre, mira esa cama de él. Vamos, a ver si pueden parar. ¿Y aquí también vive? ¿Usted es el que vive aquí? Sí, así es. ¿Me puede ir a mostrar su covachita? Bueno. ¿Qué estamos haciendo ahorita? ¿Cafecito? Un poquito de café para calentarnos, para el frío. ¿Y este río no se pone bien grande? ¿Cómo no? Sí. ¿A que sí? Sube bastante. Ahorita que está lloviendo, se lo está llevando a la fregada, me imagino. Ah, cabal, así es. ¿Aquí es donde vive usted? Aquí vivo, mire. En qué pobreza. Por no tener familia y comodidad de bondad, tener una casita. ¿Y su familia? No tenemos, se terminó. ¿Ya no vive nadie de su familia? Ya no. Sí, así es. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 73. ¿73 años? Sí. ¿Puedo entrar? Bueno. Permiso. Ven a. Voy a prender el flash. Voy. ¿Aquí es donde duerme usted? Ahí, mire. Colgadito en esa. ¿Hamaca? En esa matita. ¿Aquí es donde duerme? Sí. Mira. Estaba en esas piedras. Es de acostar. Mira, no hay una maca de. ¿Me podría yo acostar en esa maca? Naval. Sí. Sí. ¿Cómo se sube ahí? Aquí es donde duerme él. No le tengas miedo, siéntese. ¿Aquí es donde duerme usted? Aquí, ahí es. Padre santo. ¿Y cuando sube el río no le asusta? No. ¿No le asusta? No. ¿Y esto que está aquí abajo, para qué lo usa? Ah, ese es para cuando crece el agua, pues ahí les podemos estar defendidos un poco. ¿Cuando crece el agua, aquí se pueden defender un poco? Ajá, así es. ¿O sea que el agua les llega aquí? No, tal vez no, pero... ¿Les corre el agua por aquí? Ajá, sí, eso. Así es. ¿Me puedo bajar? Sí. ¿Cómo le parece la manera en que vivimos? Tayuca, hermano. Ajá, verdad que sí. Ya ves, pues. Tayuca. Vivimos con la humildad, miren. Ajá. Así es. Ay, ay, ay. ¿Y allá vive el otro semo? Allá vive el otro, sí. ¿Usted cómo se llama, gente? Yo soy don Manuel Hurtado de León, para servirles. Muchas gracias, don Manuel. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 73. ¿73 años? Sí. ¿Y por qué está viviendo aquí, don Manuel? Porque no tengo dónde vivir, no tengo familia. ¿Y su familia qué se hizo? Ya se murieron todos. ¿Se murieron todos? Sí. ¿Y cómo es que usted vino a parar aquí, abajo del puerto? Mire, pues, nosotros venimos caminando y logramos ir a una localidad aquí y aquí nos colocamos, ¿verdad? Como no tenemos dónde, porque no alcanzamos para estar pagando pensión. Entonces, nosotros tenemos que buscar una localidad a modo de ir y se lo que vamos ganando para la comidita, ¿verdad? ¿Usted de dónde es? Soy de Oriente, de Jutiapa. ¿De Jutiapa? Sí. Tengo 65 años de andar pagando por aquí, trabajando desde que comenzamos las algodoneras. Ahora ya me quedé cortando caña, pero como yo me puse malo, estoy ciego. ¿Estás ciego? ¿No mira usted? No miro mucho, porque me operaron un ojo ya. Este ojo me lo operaron, solo me falta la operación de este. Y como no tengo dinero para seguir pagando, estoy aguantándola hasta que venga la zafra de la caña, logro hacer uno mismo. ¿Va a ir a trabajar todavía la zafra? Sí, voy todavía. ¿Y todavía lo dejan? Sí, con contratista. Ahora, por parte de la empresa ya no lo delirán. ¿Esta es la olla de usted? Sí. Mira. Es una lata de un vaso, de un bote de leche. ¿De chapa? ¿Aquí es donde vive usted? Ahí vivo yo. ¿Podemos entrar? Con mucho gusto, entren. Con permiso. Párate. Venga, jefe, don Manuel. Bueno, bueno. ¿Y en dónde duerme usted? Aquí duermo yo, mire, yo que... ¿Y cuando llueve recio no le corre el agua ahí? No, no corre. ¿No le corre el agua ahí? No corre el agua. Gracias a Dios que el agua agarra el camino por todo el puente y va a caer a mediación del puente. Ah, bueno. Acuéstese, quiero ver. ¿En dónde es que se duerme usted? ¿Aquí? Aquí, aquí, aquí. Sí. ¿Y ahí la pasa la noche usted, tranquilo? Aquí la paso. Aquí la paso, durmiendo. Lo único que aquí tenemos algo de miedo porque hay veces que vienen ladroncitos del pueblo a quererlos molestar a nosotros. Ah, ¿los vienen a molestar? Sí, pero ya ustedes ya no han venido. A mí me robaron ya una mochila con mi ropa y mis papeles. Hasta hoy fui a sacar los otros papeles a San Gabriel. Ahí me descindé. Sí, Luis. ¿Y todavía los molestan? Entonces, aún así, viviendo ustedes en la pobreza, ¿los molestan los ladrones? Los molestan, pues, porque la policía no hace nada. Ahí los ladrones roban hasta en el parque a la pobre gente. No dejan en paz a nadie. Tenemos miedo de salir hasta andar porque ellos tienen que usar dinero. Y ellos no atinan. Se quedan los bolitos, les roban los zapatos, les roban todo. Y nosotros tratamos con miedo. Por eso aquí vivimos con precauciones, por todo caso. Don Manuel, realmente me asombra la... Pues para mí... Mira, mira, mira el río, mira el río. Mira el río y mira el otro lado. Ahí están nosotros. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas.